Este bastón de mando, ¿dónde fue encontrado? En la parte alta de Chiteteco, límites con la gran zona arqueológica de Cantona. ¿Qué es lo que muestra esta parte, la de abajo del bastón? Pues está un cráneo bastante raro, tiene el cráneo alargado, tal parece que no es humano como tal, y está lleno de jeroglíticos. ¿Cree que es la representación de un extraterrestre? Sí, en la parte de atrás tenemos a Texalcóa. ¿Ajá, sin lógica? Acá arriba, acá arriba está Texalcóa. Y curiosamente es el símbolo del planeta Venus, entonces ¿qué hace Venus aquí, relacionado con Pacal? Y todo esto es parte de la arqueología prohibida, ¿quién se la prohibió? Bueno, recordemos que el país que tenga la arma más poderosa es quien domina el mundo, y este tipo de seres la tienen y está comprobado al mil por ciento. La segunda, si el sistema aceptase oficialmente que existen seres de otros mundos, se caería por completo la religión católica y otras religiones. No, no, pero fuera de lo religioso, ¿quién le prohibió que se mostrara? El sistema como tal no lo acepta, porque así está considerado a nivel nacional e internacional. Una arqueóloga que es de Tessiutlán, trabajó con arqueólogos de Egipto, y nos dice que allá en Egipto hay muchísimos murales y esculturas relacionadas con seres de otros mundos, pero ellos, como arqueólogos, ni siquiera tienen permiso de tomar fotografías para que no salgan al exterior. Pues sí, por eso se llama arqueología prohibida.